Estrofa Cuatro por cuatro Analizamos canciones a la vez que aprendemos inglés Cap of me, let's rock and roll Be careful, we don't say walk, we say walk, ok? The L is not pronounced Y es una parte de la canción que se repite varias veces Es la parte más conocida Compás cuaternario de subvención binaria In the stars tonight ¡Apúntate!